Música 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 Y te va a volver Cuando ya no me pueda ver Cuando tú me quieras tener Y voy a aceptarte pa' volver Que nunca hoy va a ser ayer El tiempo ya no va a retroceder Soy el único Hombre mami Que a ti te eriza la piel Pero contigo Pásame los ojos y voy a obligar la ley A partir de ahora tú vas a querer Pero te lo juro no se va a poder Y me tienes que ver de la mano mami Con otra Y te va a doler Cuando yo beso tu labio sea tu boca Pero contigo Pásame los ojos y voy a obligar la ley A partir de ahora tú vas a querer Pero te lo juro no se va a poder Y me tienes que ver de la mano pa' mi Como otra Y te va a doler cuando yo beso tu labio sea tu boca Que me insisto mira Ay dime que se siente pensarme Quererme pero no poder tocarme Tú tratas de olvidarme Pero es muy difícil Tú no puedes superarme No hay como, no hay manera De tu lado tú eres la enfermera Que hay tantos a mi loquera Pero contigo Pásame los ojos y voy a obligar la ley A partir de ahora tú vas a querer Pero te lo juro no se va a poder Y me tienes que ver de la mano mami Con otra Y te va a doler cuando yo beso tu labio sea tu boca Ahora no quiero que diga por ahí que ya no estamos porque tú lo decidiste Tú sabes bien que ya no hay diálogo entre tú y yo porque por tu pieza me perdiste ¿Qué te creíste tú? Que yo era solo tu pieza Las cartas sobre la mesa Ya tú no me interesas Ahora es que mi vida comienza Vos vas conmigo más nunca, te lo juro nunca, never Anílme que visito a raíz del maestro Ya te lo dije una vez Ahora te lo digo nuevamente Pa' que tú quieres que es caliente Si el reggaeton ha vuelto loca mucha gente Pero contigo voy a hacerme la joda y voy a aplicar la ley A partir de ahora tú vas a querer Pero te lo juro no se va a poder Y me tienes que agarrarte la mano pa' mí como otra Y te vas a joder cuando yo besándolo y no sé en tu boca Hola, 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 hola Somos Matido, tido Pero cantamos bala, muere Que insisto en lo mea, tío Yes, lo que te huele Diego Flores Dímelo, Ray Day, Campo R.P.M. Music Dami, yo me que visito Forever Music Oja, mandí, Martiel Titi, Johnny, Willis, Santiago, Petua Después de todo no hay más na' se va ¡Santara! ¡Felizante! Gracias por ver el video.